Música Hoy aprenderemos cómo se llaman algunas partes del cuerpo en lengua Arapanui. Cara se dice harina. Cara harina. Pelo se dice trabajo. Pelo para abajo. Mano se dice espima. Mano espima. Ojo se dice mata. Ojo mata. Algunos nombres de las partes del cuerpo en lengua Arapanui son. Cara harina. Pelo la uojo. Mano lima. Ojo mata. Oreja se dice harina. Oreja tarina. Nariz se dice hijo. Nariz hijo. Boca se dice jaja. Boca jaja. Lengua se dice are. Lengua arero. Oreja tarina. Nariz hijo. Boca jaja. Lengua arero. Harina. Rima mata. Garina. Hijo jaja. Baja. Arero. Hoy hemos aprendido cómo se llaman algunas partes del cuerpo en lengua Arapanui. Nos vemos el próximo capítulo. Yorana Corúa. Hijo jaja. 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 Hijo jaja.